Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, martes 17 de noviembre le presentamos la información para empezar el día. Con el fin de que las empresas cumplan con los protocolos de higiene para que los trabajadores no contraigan COVID-19, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Torreón realizará de manera virtual el primer Congreso Nacional de Seguridad Industrial. Durante las promociones del Buen Fin, Javier Castellón Garza, secretario de Seguridad en Durango, indicó que el operativo de vigilancia permanecerá en diferentes sectores para evitar cualquier acontecimiento delictivo. Según Jesús Rentería, titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló que ante la elevación de contagios de COVID-19 en la comarca lagunera, se generó un desabasto de oxígeno medicinal. A pesar de la crisis económica que se mantiene por el COVID-19, Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón, informó que en el evento del Buen Fin, los establecimientos han registrado buenas ventas. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, y mediante una detección oportuna y un tratamiento adecuado, se intenta controlar esta enfermedad que ha ido en aumento. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.